Tras varios encuentros con familiares y alumnos participantes, el Partido Popular se ha hecho eco de su inquietud por la anulación del Popular Certamen Juvenil. En este concurso radiofónico, que con el paso de los años se ha convertido en un referente educativo en Chiclana, alumnos representantes de los institutos de la ciudad demuestran sus conocimientos contestando a una serie de preguntas sobre ciencias, geografía e historia, música, deportes, cálculo mental, lengua y literatura, actualidad y la pregunta roja sobre cultura local. El premio para el Instituto Ganador consiste en un viaje a una ciudad andaluza y en esta edición estaba programada la visita a la ciudad de Granada. Los populares han trasladado lo que a su juicio supone la incongruencia de suspender el certamen por la pandemia, al mismo tiempo que se permite la celebración de otros eventos como el Carnaval, teniendo esta fiesta mucha más afluencia de público, por lo que los populares combinan a la Delegación de Juventud del Ayuntamiento a que ofrezca las explicaciones pertinentes a los alumnos participantes y a sus familias, además de proponer alternativas para que el concurso se pueda llevar a cabo. Hay que recordar que el concurso Conoce Andalucía se ha convertido en todo un referente para los jóvenes de Chiclana, tanto por ser un canal de contacto entre centros a través de la cultura, como por acercar a los más jóvenes el interés por el rico patrimonio legado.